Miren cómo está esto, esto es un pejo de pelea, esto es un pejo de pelea, de los papos esos, una gallina de artia y ala, esto, esto que está aquí, el que no sabe de gallo se va a reír, pero los que conocen a los hermanos Arce aquí en Isabela, saben que esto no es chiste, y si no me creen, este, Duame Colón ya también lo ha visto en acción también, esto, es una persona seria. Tiene espacio para cuidar gallos a diferentes gentes del barrio, porque eso es lo que yo me he dedicado, yo no le cuido gallos franceses, yo ayudo a los chamacitos que no pueden pagar el cuido a un gallo, que se quieren entretener en esto, para tú sacarlo de la calle y tú sabes, alejarlo, entretenerlo, brother, un chamaco, el que los ayudaba a cuidar los gallos, él no era gallero, si cayera gallo, si todo lo que él sabe, eso lo enseñé yo, eso no sabe ni cuál es gallina, brother, yo me impuesto a cajar solo, yo soy igual que tío David, tío David Calero, tú vas a ir donde tú, bueno, tío David Calero te va a decir, yo soy igual, pero así me gusta estar solo, entretener solo, aprendí así, me enseñaron así, los Arce enseñaron a ver eso, cuando tú ves un hermano Arce con un papu, tú piénsalo dos veces antes de echarse, piénsalo, si el gallo tuyo tú no quieres verla o tú crees que es bueno, tiene que probarse con estos barburos. Espera, tú me perdona, tú me perdona por haberte metido para acá, le háblame, claro. Yo no estoy pensando en esto, Marlin, yo creo que quiero ayudar a la gente y salvar vidas, porque este deporte salva vidas, igual que la música, el talento de comedia y todo esto, los gallos, hay que cuidarlo, porque esto sí salva vidas igual, que la música. La gente, ustedes saben, el tesano que cae el fijo, son por 35, sin dejarla caer, como dicen los hermanos Wehrman. De bichote. De bichote. ¡Suscríbete! 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 Esto es Top Secret ¡Suscríbete! 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 como que vamos hablando poco a poco el viejo no está activo todavía los daños no se ha sacado con tiempo es mal ah 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 así que lo que hace como para que era donde yo por mí la orientación mamá no nos daba que hacer de ahora y siempre Ahora voy a enseñar donde yo me metí dentro metido para poder aprender a mover mi tijera. En este pasillito que ustedes ven aquí. Quédate aquí, te voy a enseñar lo que yo hacía. Porque Juli se sentaba ahí, donde está el pollo ahí parado. Ahí se sentaba porque eso no chistía, eso estaba cejado. La verja era hasta ahí. Sin para ya no existía esos nuevos. Así es que se aprende, no preguntando. Oí, me ha preguntado. Ahí yo vi a Papi Willy. Yo salía de allá, los gallos se los llevaron de allá. Yo los traía para aquí. Y una vez que el gallo salía de aquí eso era transformado. El gallo ya tú no lo conocías porque ya eso era un modelo que tú tenías ahí. Y eso para mí era un orgullo. Y yo siempre quería decir que yo quería ser como él. Y los muchachos me metían presión y me montaban bellones para ver qué tanto era mi interés. Pero ellos vieron que yo nunca me quitaba. Y yo siempre venía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Con bicicleta, con dedos, gallos aquí, dos gallos acá, un saco de maíz. Y yo había, todos los días, coge los gallos aquí. Aquí practicaba con la tijera. Y me lavaba, Papi, porque ese es mi orgullo ese viejo. Y un piracho, hasta que se me dio poco a poco. Este, te voy a dar un tour por aquí, voy a ganar con el monte. Pero que no sé más que me hice, que hasta es mi clima favorita de aquí. Este no me tienen que decir el pedigrí, yo nada más de verlo ya yo sé. Este es de los giros viejos de aquí de casa, de Papi, Willy y Tio Che. Este es la... la geseta. Y hay otra geseta, pero eso te la va a decir Tio Che. Eso de la habla él. Mi primer padrote fue un girito de esto, era pava y calzado. Tenía tres plumitas y tres plumitas. Tenía nada, bajaba... Esos callos de cien de los de Kuki también, pero toda esa historia te lo puede decir Tio Gugu. O Tio Che, Tio Che, hay que ir más que el castigo en ese. Pero este niño, esto sale el baby de casa de aquí, esto es lo que me gusta de él. Esto es barbu. Cuando tú ves un hermano arse con un papu, tú piénsalo dos veces antes de echarse. Sí. Piénsalo. Si el gallo tuyo tú lo quieres de verdad o tú te lo estás bueno, tiene que probarse con estos barburos aquí. Si no, no está bien, ni nada. Y ya te beso. Mira, yo te digo una cosa. A Melcolón le gustan los gallos finos. Yo vi a Melcolón jugarle unos par de pesos, un papujo de estos, en el coliseo de Atillo hace como tres años atrás. Y a aquellos le hicieron así el tiro, puf, y le apagaron la luz de los ojos. Y a aquellos hizo una línea de aquí así para adelante y le dijo, si tú pasas de acá, eres víctima. Dieron 100 a 10 en menos de un minuto, estaba de 100 a 10 ya, y era un golpe grande y las viste. Y puso la línea, papi, y escarbando, lo vi escarbando, como un demente. Nada, como en dos minutos era presa el otro ya. Y ganó y Duhamel cobró. Yo nunca he visto Duhamel jugarle un papujo, mucho menos exótico, porque aquel era, si no me equivoco, o que tío me cogía después. Era un enbreeding. Cuando tú los enbreedas estos papujos salen pativerdes, y ellos son canagüeyes, canagüeyes papujos. Y cuando tú los enbreedas, pues te salen cenizos pativerdes a veces. Y eso, mira, mira la combinación, mira, gira papuja. Gira papuja. Eso tiene que meter espuelas, eso tiene que darle espuelas, no se olvide de eso. Eso tiene que ser navaja. Pero aquí, este, este, en mi casa, como uno dice, aquí está mi familia. Vamos para allí, vamos para abajo el palo. Ahora les voy a enseñar este, la otra bóveda de Tío Hugo. Pues yo les voy a hablar cortito, porque pues, eso le conviene más a ellos, que ellos sean los que den las verdaderas explicaciones. Pero pues, yo hago la entrada, pues yo tengo permiso, tengo luz verde para todo esto. Esto, esto que está aquí, el que no sabe de gallo se va a reír. Pero los que conocen a los hermanos Arce aquí en Isabela, saben que esto no es chiste. Y si no me creen, este, Duame Colón ya también lo ha visto en acción también esto, es una persona serio. Esto que ustedes están viendo aquí, este es japonés, piroco, pescueci pelado, como ustedes le quieran llamar. Ahorita le hablé de los papujos, que es la jeseta, la jeseta poderosa. Mira la gallina que le están echando a este gallo, japonés. Mírala. Papujita. Estos japoneses, estos gallos japoneses llevan más de 30 años aquí. Bajan por un gallo cubio, cubio amarillo japonés. Este, papagüila lo hizo Canagüey. Esto es un embreeding a los japoneses. Y, y pues, hasta ahora supuestamente está dando más, más golilla que, que japonés. Aún siendo embreeding para los japoneses. Esos son finos, finos, completos, este. Se le vendió, yo le logré conseguir una venta a mi, a mi amigo. Que es una, una leyenda, Walter Soto. Walter Soto, que está en Boston. Yo le conseguí una venta y le vendí un japonés de esos. Y ya ha echado hijos y está muy contento con los resultados. Esto es, olvídate. Esto hay que comerle maíz en la cabeza. Y aquí, pues, ¿qué les voy a decir? Aquí también cogí un par de ese gallo. Mira, y cuando, eso es pati blanco. De esto yo no quiero hablar mucho, pero que te hable, tío Gujo, de los famosos cucubanos. No sabía de eso porque ya yo estaba en una discusión moriendo. Tú eres mi amigo o mi enemigo. Depende de cómo me trates. Depende de cómo te trates Mercedes. Yo te apuro, que yo te paso la factura. Ay, mamá, que esta, 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 ti, ven. Mira, cabrón. ¡Perdemonte, papi! Tú no me digas que tú vas a hacer esto. No, tú estás mintiéndome. Vamos a ver, vuelo primero. Te odio, maldita. Ay, él no era gallero, si callera, no yo. A ver, no yo, si todo lo que él sabe es un señilloso, no sabe ni cuál es una gallina, brother. De una persona, de un tipo de pepe. Yo pensé que era mi amigo. Esto es su único pello dos veces. Fue el único gallo que el tejía. Llevo más de cinco años que aún tejía un gallo. O sea, fue el último gallo que el tejía yo. Eran como que nosotros los chamaquitos cuatro o cinco contra toda la gallera. Y los hermanos AXE estaban en la gallera, los pocos. Y ellos estaban como que, guardate, me habían traído a Huichín y el AK-47, papi. Huichín y el AK-47 lo conocen en Isla Verde, el de Almador, papi. Ese tipo ha seguido casi todos los chamaquitos de aguada. Cuando ya después que me iban a dar el homenaje, que a les hay, y más me hizo el homenaje, en el 2010, después que me puso el artesano, cuando yo llegué, yo llegué con dos gallos en un saco, y bisetón, yo me lo llevé en la mano. Porque no tenía saco, papi. Para el gallo. Imagínate que bien económicamente uno estaba. Y uno haciendo esfuerzos para decir con los grandes, pero tú sabes, para uno colarse a jugar a buena vida. Yo los quiero con cojones ahora, porque... Lo que pasa es que a ellos yo los conozco de una manera bien diferente. Esos gallos se salieron, se abran un baquillo. Bueno, un solo gallo era darle sal. Yo no estoy preguntando nada de eso, Marlin. Yo creo que quiero ayudar a la gente y salvar vidas, porque este deporte salva vidas. Igual es que la música, esa hermana del público de Tío David, que peleó un montón de veces en Cardenaria de Adhesivo, cuando el discurso Monchito Imperio tenía esa gallera también. Y aquí, sé que yo me enfrenté con Diego González. Ok. Hicimos el tú o tú con Diego González, y me la dejaron espeta ahí como 30 o 40 segundos. Yo pensé que se perdió. Cuando ella salió de ahí, se acabó esto. Tú sabes, como no fue en Isla Verde, es diferente, porque lo que pasa es que esto se ha convertido en un monopolio. Esto está igual que el poseo, casi. Y el que entendió, entendió y ya. El que no entendió, que le dé para la izquierda. Esto se jodió.